¿Quién le puede creer al viceministro cuando dijo que aquí puede llover un poquillo? ¿Verdad? ¿Quién será? Bueno, San Blas, muchísimas gracias. Es un honor estar aquí, de verdad se los digo. Señor alcalde, señor diputado, colegas de gobierno, ministras, doña Yesenia, me dio mucho gusto conocerla. Doña Patricia, gracias una vez más, pero gracias por siempre también. Dice el tango que 20 años no es nada, de pareciera que 34 es un poquito más, ¿verdad? Me emocionó mucho verla emocionada. Eso quiere decir que usted puso muchísimo amor en esos 34 años. Niños y niñas, muchas gracias por el baile. ¿Les gusta bailar? No. ¿Aquel bandido tiene un sabor? Veanlo. Bueno, es obvio, gente buena de San Blas. Que los niños representan el futuro. No por la obvia razón de que algún día serán mayores. Sino porque la humanidad será tan buena y próspera como lo que nosotros hagamos hoy por ellos. Lo que les enseñemos, el capital humano que les permitamos acumular, los valores que les inculquemos y el ejemplo que les demos nosotros, va a determinar el mundo del futuro, las sociedades del futuro, la Costa Rica del futuro y el San Blas del futuro. Esas necesidades que ellos tienen no pueden esperar. Si hay una razón por la cual Costa Rica no puede seguir postergando decisiones en este país, porque el país es por ellos. Ya muchos de nosotros jugamos o estamos a punto de allá haber jugado, pero el país demanda acción, decisiones por ellos. Porque es nuestra herencia lo que les dejemos a ellos. Hoy, no mañana, no en tres años, no en diez años. Es hoy, compatriotas, amigos y amigas de San Blas, que estos niños requieren un lugar seguro. Es hoy que ellos tienen que tener un plato lleno en la mesa. Es hoy que hay que atenderles su salud y darles la educación. Eso me conmueve. Estos 330 metros cuadrados de construcción significan la educación, el lugar seguro, la comida de esos niños. Esta nueva infraestructura, 36 de ellos, van a recibir lo que merecen y lo que la patria tiene la obligación de darles. No hablemos poéticamente, hablemos en plata blanca, pero desde el corazón. Esas 36 criaturitas, hoy ya no tendrán hambre y alimentarán aquí sus cuerpos y sus mentes. también me enorgullece tremendamente y me conmueve ser costarricense. Llegar aquí y aparte de todas las broncas y de todos los problemas y de todas las acusaciones en redes sociales, llegamos aquí y hay evidencia concreta, clara, de que somos capaces en este país de hacer que nuestras instituciones trabajando juntas se puedan unir por el bien de San Blas, de Carrillo, de Guanacaste y de Costa Rica. Yo les dije a mis colegas en el gobierno cuando empezamos en la primera reunión, aquí hay libertad de disentir y de cuestionar. Lo que no hay libertad mientras yo sea presidente es de entorpecer y de competir con el accionar de otras instituciones públicas. Solo hay un objetivo, no es el objetivo personal de un jerarca, ni el interés institucional de la institución tal. No, es el objetivo del bienestar de este país y me enorgullece ver representado aquí por su viceministro que el Ministerio de Salud representada por la Presidenta Ejecutiva del PANI y a Limas, la Municipalidad de Carrillo y los diputados y diputadas de la provincia que unidos emprendieron un proyecto que mejora la calidad de vida y las oportunidades de quienes más lo necesitan. A ustedes, todos, amigas y amigos, con el corazón en la mano, como costarricense, como una persona que tuvo limitaciones económicas, que la superé gracias a mis padres, a la Costa Rica de antaño y a la gracia y generosidad de Dios, les quiero decir muchísimas gracias, que Dios bendiga a estos chiquitos, a San Blas, a Carrillo, a Nicoya, a todos ustedes y a nuestra amadísima Costa Rica. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.